Facundo Moyano, diputado nacional, ¿qué tal? Facundo, gracias por venir, buenas noches. ¿Cómo estás viendo también esta problemática, no? Sergio Massa, ustedes del Frente Renovador, también han emitido comentarios en las últimas horas, ¿no? Bueno, más allá de que no se terminan las obras, también se legisla para aplicar determinados programas como el saneamiento hídrico o la cuestión del control de las inundaciones, que se subejecuta en un 60%, y esto es llamativo, realmente creo que, a ver, más allá de las chicanas, la realidad es que en este momento es un momento importante donde se discute el rol del Estado. En este caso, el kirchnerismo que es el partido, la fuerza política que resalta la actitud de un Estado presente, con la cual nosotros coincidimos, creemos que tiene que haber un Estado fuerte, grande, pero eficiente y activo. En este caso, nosotros podemos comprobar, como en otros casos también, hablando, por ejemplo, del sector del cual yo provengo, que es el sector de la infraestructura de las autopistas y demás, no hubo Estado. Acá no hubo Estado, ni antes, ni durante, ni después. Entonces, yo coincido con el senador de Facio respecto a el sufructo político, politiquero, que realiza el PRO y la chicana constante, o sea, más, por supuesto que es totalmente repudiable que el gobernador esté en Italia, porque no es que estaba en Italia cuando se suscitó el tema de las inundaciones, sino que ya había pasado y viajó. Digo, me parece que es una falta de responsabilidad institucional total. Y después, realmente no comparto el argumento del senador cuando dice, bueno, pero no podés comparar la provincia de Buenos Aires, que es grande. Entonces, ¿cuál es el sustento al argumento? Entonces, gestionamos mal porque es grande la provincia de Buenos Aires, entonces, bueno, no le demos la responsabilidad del país, por favor. ¿Faltó gestión para vos? ¿Faltaron obras? Pero, por supuesto. Vos hasta hace dos años eras parte. Pero, a ver, yo no quiero entrar en la chicana, yo estoy hablando de los argumentos concretos. Por supuesto, y me hago cargo, y criticando desde adentro. No repitas lo de Malena Varo, de que está su ejecutado el 60% del... Porque es mentira. Están chequeados. Pero es mentira, se mete en la computadora y ve los datos del año pasado, por favor, no repitan eso. Están equivocados, no tienen ni idea de lo que están hablando. Son datos chequeados. Pero no está chequeado, sale de la página de la contaduría, que trabaja con ejercicio vencido. Está bien, bueno. No digan semejantes cosas, por favor, te lo digo. Está chequeado que Scioli estaba en Italia también, ¿eh? Pero claro que está en Italia. Y que no viajó en Aerolíneas Argentinas tampoco. Y ustedes, y ustedes, se la pasan viajando. Más allá de eso. Están las fotos de ustedes por todos lados. ¿A dónde viajó? Disculpame. Igualmente, me parece que le está sacando nivel a la discusión. El candidato presidente se tomó cuatro días para hacerse un tratamiento en el brazo. Los reportes daban que el agua iba a bajar. Para juntarse con Renzi, creí que era, ¿no? Cuando se dio cuenta, se tomó el avión de Renzi. Pero más allá de... No chicanen con eso, por favor. A ver, digo, no comparto el argumento que sostienen, que no es de ahora. Lo sostiene el propio gobernador cuando dice, no, lo que pasa que, bueno, no podemos comparar la provincia de Buenos Aires. La realidad es que, está bien, las rutas están destrozadas, tenemos el lamentable récord de accidentes de tránsito. Pero, ¿qué pasa? Lo que pasa es que la provincia es grande, ¿no? Pero eso no puede ser un argumento, no es válido. Y yo no critico ni chicaneo, ni ataco personalmente. Estoy criticando la gestión política. Más allá no fue nunca el Congreso. Estoy criticando la gestión política. Ustedes no pueden hablar de presencia. Más allá no fue nunca. Bueno, estamos en... ¿Quiere discutir otra cosa, el senador? ¿Manuel? No, yo ya lo que lo bueno en esta discusión es que la gente en su casa lo tiene que chequear con la realidad. No, lo bueno es que el gobierno viene ganando. Y ve realmente que la inseguridad está disminuyendo, que la ruta tiene problemas. Es un argumento bastante menemista el tema de ganando. Menem también ganaba con el 50% de los votos, ¿no? No, ganamos ahora. Ahora ganamos. No, está bien. No, en la época de Menem. Pero no se valuna gestión... ¿Hace una semana? ¿Puedo terminar? No se valúa una gestión y una administración a partir de un resultado electoral. Si no, el Menem mismo fue bueno. Bueno, para Scioli seguramente fue bueno. Para mí no, porque siempre estuve en contra de las recetas neoliberales. Bueno, me alegro. Pero no se valúa la gestión a partir de un resultado electoral. Estás en un espacio neoliberal ahora. Ah, ¿seguro? Sí. Bueno, pero mi candidato, ¿sabes qué? Mi candidato, ¿sabes qué? No elogia a Menem. No tiene que verlo personal. Elogia a Barrio Nuevo. Está bien. Elogia a Barrio Nuevo. No, no elogia tampoco. Y yo tampoco. No elogia, lo saluda. Nos metemos ya en el terreno político porque, bueno, hablamos acá con Felipe Solá, Alberti el otro día, con Roberti, el tema justamente de las presiones que se habían dado sobre Masa, sobre Felipe Solá, para que se bajen de la candidatura presidencial. ¿Han quedado ratificadas esas candidaturas? Incluso vos en algún momento dijiste, mi límite es Bacri. No lo digo ahora por una cuestión del resultado electoral. No, 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 digo, nosotros no sostenemos posturas a partir de resultados electorales. Eso lo dije en el 2012, en el 2013, aún estando inclusive dentro del Frente para la Victoria. La realidad es que no solamente hubieron presiones ahora, de hecho las siguen habiendo, sino antes. Cuando Sergio Masa propone esa paso, utilizando las herramientas que nos da la política, la democracia, para que surgiera un candidato fortalecido con posibilidad de ganarle al oficialismo. Mauricio Macri rechazó la esquina política por soberbia. Hoy se da esta situación, donde no existe la polarización, donde no hay un candidato fortalecido para ganarle al oficialismo y donde claramente el macrismo ha tenido, tiene un techo. Por algo cambian el discurso, justamente porque se dan cuenta de que no llegan con la postura conservadora y empiezan a reconocer cuestiones como aerolíneas, asignación universal por hijo, YPF, que cuando estuvieron en el momento en la sociedad, en debate, votaron todo en contra. Entonces, es poco creíble. Es una derrota discursiva, simbólica, pero también refleja que el pro entiende que tiene un techo y por eso dan el giro de 180 grados en el discurso. ¿Pero ustedes creen que sí le pueden ganar a ustedes, a pesar de que tienen 10 puntos menos que Mauricio Macri e individualmente Sergio Masa? Yo te tengo que decir que no, por supuesto. O sea, sería bastante torpe y antipolítica si te dijera que no. Por supuesto que nosotros creemos, por eso estamos en carrera y por eso celebramos la elección que hicimos, más allá de lo que decían las encuestas, que Masa tenía 9 puntos u 8 puntos llegaron a ponerla. Tenemos hoy más de 20 puntos y estamos tratando de profundizar nuestras propuestas, no cambiando el discurso a partir de un resultado electoral, sino profundizando el discurso. ¿Esta decisión de ponerlo de la Sota un poco como jefe de campaña, jefe político, es también como para contener a sectores...? No, José Manuel de la Sota ya manifestó, ya había manifestado antes de este nombramiento simbólico que iba a apoyar a Sergio Masa. De hecho, si va a una interna para disputar es porque tiene coincidencias básicas y después, por supuesto, diferencias que se iban a dirimir en esta interna que ganó Sergio Masa. Pero hoy Macri dijo ante empresarios que los argentinos, el 60% de los argentinos que votaron por un cambio, saben que tienen un vehículo para ese cambio en el frente más votado, que es Cambiemos. ¿Vos qué decís frente a eso? Bueno, por supuesto. Ustedes tienen 20 hoy, pero el 25 de octubre pueden llegar a tener menos. Sí, también podemos llegar a tener más. O sea, eso es todo relativo, Alejandro. O sea, ¿qué querés que te diga? Pero Macri está diciendo un argumento. Pero por supuesto, Macri va a decir lo que le conviene. Bueno, ¿y ustedes cómo piensan crecer? Nosotros pensamos crecer profundizando las propuestas. Ahora, el debate es algo bueno. Espero, hablaría muy mal, tanto de Macri como de Scioli, que no acepten un debate, porque es una buena oportunidad para que la gente, el electorado, el pueblo, la sociedad, elija a partir de la propuesta, no de los colores de campaña ni de los eslogans. Yo, nada, primero a Facundo yo le tengo aprecio por su taller legislativa. Nuestro bloque ha acompañado de ocho cosas en conjunto. Pero la verdad que hay que ser responsable en el mensaje que le damos a la gente. Hay una diferencia entre el Frente Cambiemos y el Frente Una, que representa a Mauricio Macri frente a Sergio Massa, de dos millones de votos, dos millones de argentinos que ratificaron y consolidaron que Mauricio Macri y el Frente Cambiemos son la clara alternativa de competitividad para el 25 de octubre. En esa lógica, nosotros lo que tenemos que aclarar es, de alguna manera, decirle a la sociedad y a la población, ese 65% casi del electorado que no votó al Frente para la Victoria, que si queremos cambiar la Argentina y queremos garantizar un triunfo por encima de Daniel Scioli, lo hagamos apoyando y votando, el Frente Cambiemos. Esto es importante y que la gente también lo tiene claro. No es otro cambio, no es el mismo cambio. Este es lo que ustedes lo entienden. Yo te digo, con todo respeto, es otro cambio. Son diferentes, dijo Massa. Son diferentes, por eso no hicimos acuerdos políticos. No tengo nada que ver con Macri. Por eso no pueden haber acuerdos más allá de discutir política de Estado. Obviamente. Discutir, por ejemplo, cómo bajamos la inflación. Digo, más allá del eslogan, bajo la inflación en 100 días. ¿Y de qué manera? Ajustando, poniendo a Patricia Bullrich en el Ministerio de Trabajo, bajando el 13% a los jubilados estatales. Y no es una chicana, es una realidad. Pasó. Pasó eso, digo, lamentablemente para usted pasó. Y lamentablemente la tienen que mostrar porque, bueno, es parte de su ideología y de su contenido político. Digo, el poco que hay, digo, lo expresa Patricia Bullrich. Yo creo que el ajuste que vamos a hacer es garantizar la transparencia, terminar con la corrupción, es dar independencia a los jueces, es terminar con la inflación. Sí, sí, bueno, pero eso es parte de los eslogan. Estamos en dirección de esta propuesta. Va a haber un debate presidencial. Va a haber un debate presidencial donde van a poder participar. A ver, Facundo, si algo de la pobreza... No, 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 en realidad no sé de qué tengo que opinar. No, 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 recién estaban en la... A mí me llama la atención. Algo le tiraste de cómo iban a bajar la pobreza, creo que le preguntaba acá a Imábal Cáceres. No, no, cuando estaba diciendo qué van a hacer con las niñas, qué van a hacer, qué van a hacer con el 25% de pobreza. Bueno, según la UCA es un poco más, pero con el 25% de pobreza, ¿no? Porque hay varios problemas que en la mención de todos los logros también hay oscuros, ¿no? De problemas que no se han sabido resolver después de tantos años de crecimiento económico. Digo, porque si hablamos... Yo hablo del ajuste, ¿no? Del ajuste que, para mí, por el método y por la concepción política e ideológica del PRO, llevaría adelante, ¿no? Si es gobierno. ¿Vos crees que va a haber ajuste con Macri? Pero también... Cuando Macri, por ejemplo, ve ante los empresarios, dice, voy a liberar el tipo de cambio, voy a levantar el cepo... ¿Crees que es ajuste? Eso es ajuste, eso es ajuste a ortodoxia económica. Ahora, lo que digo también es, no nos olvidemos que el año pasado, según el CIFRA, estimaciones del CIFRA, que es el centro de estudio de la CTA oficialista, que utiliza el método de medición que utilizaba Axel Kicillof en el Senda, el IPC 9 provincias, hubo una inflación de un 36,8%. Y según este mismo centro de estudio, hubo una pérdida de poder adquisitivo del 5%. Y los bancos se la llevaron en pala, que son los enemigos simbólicos del modelo. Yo quería decir otra cosa también, porque parece que acá hay una cuestión. El único lugar que es peronista y tiene ideología... ¿Cuánto cerraste la paritaria? ¿Cuánto cerraste la paritaria? Nosotros cerramos un 32% este año, y un 34% el año pasado. Pero te das cuenta que te contradecís, Facundo. Por Dios. No perdiste nada, ganaste. Ey, déjame. Estoy hablando de los datos del CIFRA. Pero no es verdad. Pero me dejás terminar y dejás de chicanar. Yo te estoy hablando con datos concretos. No es verdad. Son parciales, pero en favor del kirchnerismo, porque es del ACT oficialista, y vos me salís con una chicana. Yo lo que te estoy diciendo... No, no es chicana. No, sí. Porque ¿sabes cuánto fue la pauta? Si no lo enteras, Alberto. A ver, espera un minuto, a ver, por favor, así van a gobernar, si quieren gobernar. Yo lo que te digo es lo siguiente. La pauta salaria del año pasado fue de un 28,15. Por lo tanto, los estatales que vienen perdiendo desde el año 2012, según el cifra del ACT oficialista, perdieron poder adquisitivo. Pero es así, o sea, bueno, dame el dato de la inflación tuya. ¿Cuál es el dato de la inflación? ¿38% de los maestros? 36,8% y según el cifra, la estimación del centro de estudio de la CTA oficialista, los trabajadores perdieron. Aún con tu inflación, no perdieron. Entonces, bueno, si vamos a negar... No, no es mi inflación, es la inflación de un centro de estudio oficialista. De un centro de estudio oficialista. Bueno, decime, entonces, el centro de estudio oficial, ¿cuánto es la pobreza y cuánto es la indigencia, según la estimación tuya? ¿Cuánto es la pobreza? Decime, ¿cuánto es la pobreza? Es una trampa, es empezar a... ¿Es una trampa la pobreza? Es una trampa, ¿sabés por qué? Porque nuestro sistema de estadísticas se está redefiniendo. Y esto lo sabe todo el mundo. 12 años tardaron, ¿eh? Bueno. Lo sabe todo el mundo. Entonces, vos querés decir, a ver, ¿cuántos pobres hay? Otra cosa quería decir yo, porque esta discusión no tiene sentido. Es una falacia esa discusión. No, no es una... ¿Sabés cuál es la discusión real? Que este modelo es el que más se supone por los pobres en 50 años. Entonces discutimos en base a estados de enamio o a voluntarismo. Porque si no discutimos en base a datos concretos, discutimos en base a lo que yo creo y a lo que vos creés. No fue del 38%. ¿Los datos sirven? Pero dice cualquier consultora... ¿Querés una argentina sin datos? ¿Cualquier consultora privada? Te dice que es mucho más. No, no es verdad. Sí, bueno. Entonces, ¿dónde estamos? Te estoy hablando de una consultora oficial. No es cierto. Una cosita más quería decir. Sí, dale. Yo, digo, respecto a esto de que parece que fuera el único espacio con ideología, con... Digo, en el año 2013, Mariotto, perdón, Mariotto no, Sanini pedía la intervención federal en la provincia de Buenos Aires. No habían recursos. La provincia de Buenos Aires se sostenía por la voluntad o por el estado de ánimo de la Presidenta de la Nación. Es así. Está, busquemos archivos. ¿De dónde sacás semejante cosa, Pacundo? No existe nada. ¿De dónde? Yo lo que quiero decir es, tenemos no solamente un candidato a presidente, porque parece que hablan desde el purismo. Ahora son puristas. Digo, reivindica a Menem. Fue funcionario del menemismo y hablaba, y busquemos también... ¿De qué cargo? Scioli. ¿Qué cargo? Hablaba también de que el menemismo era el estado superador del peronismo. Decime qué cargo ocupó Menem. Era el estado superador del peronismo. ¿Qué cargo ocupó Scioli? ¿En deportes? ¿O acaso no lo ocupó? No, no es verdad. Bueno. No es verdad. Repiten cosas sin saber. No es verdad. No ocupó ningún cargo. ¿Cuál es tu verdad? No, la única verdad es que no ocupó ningún cargo. ¿Es la realidad? Es la realidad. ¿Es la realidad? No, no ocupó ningún cargo. ¿Diputado nacional? ¿Sabes qué hizo? Fue diputado de la capital y le ganó a Toma. Bueno, está bien, pero fue menemista. Y empezó la renovación. ¿Pero fue menemista o no? No fue menemista. Menem lo introdujo en la política como introdujo a un montón de gente. A ver, no fue menemista. Es una cosa increíble esto. Es una discusión de loco. En el tema del menemismo a Toma. ¿Pero qué era el peronismo? No, era el menemismo. Sí, era el peronismo. A ver, no. Era el peronismo, muchacho. Menem le quería licitar el juego de la Toma y lo puso a hacer. No sé qué es lo que es. El peronismo era eso. Eso era el peronismo. Nosotros no renegamos a la peronismo. Es una discusión de loco. A ver. No, ¿sabes lo que pasa? Ustedes reniegan. No, no, no. Nosotros no renegamos. No, yo no reniego. Yo nunca fui menemista. A ver, yo te digo una cosa. Yo me hago cargo que estuve dentro del Frente Particular siempre criticando. Lo que vos no podés negar es que hoy actualmente, en esta elección y en esta campaña, tu candidato a presidente reivindicó a Menem y le agradeció. Mandó un saludo en La Rioja y ganamos la elección. Miren, yo creo que... Ahí está, bien menemista. Ganamos la elección. Menem también ganaba. En la democracia, ¿sabes quién gana? El que junta más votitos. Ese es el que gana. El sistema es este. Ese es el que gana. Todo una definición. Muy bueno tu concepto. Esa es la forma del generalismo de la política. Hay otro sistema. Me evitaste la discusión. Me evitaste la discusión. ¿Ustedes conocen otro sistema? Menem también ganaba. Menem también ganaba. ¿Sabe cuál es? Pero ¿sabes lo que pasa? Los que pierden. Y estaban contra de Aerolíneas también. Campeones morales, pero pierden. Ustedes son campeones. Pero me encanta que digas... Me encanta tu honestidad brutal. Me encanta. A ver, que un espacio político te hable desde el purismo, no reconociendo cuáles son las contradicciones, y que vos niegues que Patricia Bullrich le bajó el 13% a jubilados estatales, bueno... ¿Sabes qué, Facundo? Nosotros... Desconocemos la historia. Y cometemos el mismo error que comete el kirchnerismo. Que dice, no, el país se fundó en el año 2003. Y no es así. Hubo historia. Hubo, más allá de que hubo quienes apoyaron al menemismo, los que eran parte del menemismo, también hubo gente que se opuso y que estuvo en contra de la privatización de las líneas argentinas, de YPF, de las FJP. Digo, mi padre fue uno. Digo, y tengo la autoridad moral para hablar de eso. Lamentablemente, digo, y tengo diálogo y lo respeto mucho a Daniel Scioli. Digo, pero Daniel no puede hablar de eso. Hoy no pueden negar el menemismo que hay, no en un funcionario. Porque el otro día me hablaban de el pato de Almanicí, está bien. Pero acá estamos hablando del candidato a presidente. Pero puesto elegir, Facundo, igual estamos hablando del menemismo porque después vamos a hablar del futuro, porque acá hay un candidato que es el proyecto, que estableció la presidenta. No, bueno, pero eso se lo... No, bueno, porque vos se ponés de tu ser duento para dejar de hablar del menemismo. Sí, pero ¿qué proyecto? Facundo, de aquí ya ratificado, entonces no se baja Massa, no se baja Felipe Solá, están ratificados, no hay acuerdo... No hay ningún tipo de acuerdo. Acuerdo de discutir en base a generar ámbitos para que se discutan política de Estado, para solucionar los problemas reales, los que reconoce el Frente Predictor y los que no reconoce. Ahora la realidad es que nosotros no es que rotulamos a la gente en un voto, el que votó a este va a votar acá, el que votó allá. Lo que nosotros decimos es, vamos a profundizar las propuestas, vamos a hablar de por qué tenemos la calidad educativa que tenemos, que ha bajado en la provincia, que no solamente a nivel de clima de aprendizaje y de calidad educativa, sino de salarial. Estaba cuando deja la gobernación Felipe Solá en el puesto número 12, hoy está en el puesto número 18 en relación a las demás provincias. Vamos a hablar de la falta de infraestructura de rutas y autopistas, vamos a hablar de la vivienda, que es un gran problema de la Argentina, que nosotros por supuesto reconocemos la intención del PROCREAR, pero que aborda solamente un 10% del problema. Tenemos que hablar de hacer más de un millón y medio de viviendas si queremos solucionar el tema habitacional. Queremos hablar también de la cuestión del trabajo. Más allá de que se ha avanzado mucho en términos gremiales, es una cuestión que hay que reconocer, y se han discutido paritaria, que es una herramienta de distribución de la riqueza, también hay que hablar de que hay un 35% de trabajo negro después de 10 años de crecimiento económico. Entonces creo que esas propuestas son las que van a llegar a la gente y por eso la gente tiene que votar. Gracias Facundo, gracias.